bienvenidos a un nuevo podcast de Radio Kronos ley de la atracción ley del efecto invertido curso de magia Wicca desde la antigüedad ha existido un concepto que si uno piensa positivamente y que existe una ley para que a través del pensamiento uno logre atraer o materializar determinadas situaciones de la vida la gran mayoría piensa en abundancia riqueza fortuna pero eso no lo es todo digamos que es una forma fácil de tomar atajos y de suponer que si pienso en algo pues eso se convierte en realidad estilo la lámpara de Aladino un genio que me complace en todos los deseos existen varios tópicos en este tema uno puede decretar que algo pase y empieza a traer ese tipo de vibración pero tiene que actuar tiene que hacer algo para que eso ocurra y reconocer cuando es el momento indicado cuando es la señal que le indica que usted ha entrado en ese destino se pueden atraer cosas con la mente total pero pero hay que saber utilizar la imaginación y por el otro lado la ley del efecto invertido qué es lo que pasa con la ley de la atracción la ley de la atracción actúa en dos planos el plano físico que es el entorno donde habitamos que es nuestra sociedad nuestra vida nuestro mundo y en el plano mental que se actúa en el plano espiritual no aunque se le dan otro tipo de atribuciones después hablaremos del plano espiritual que tiene muchas connotaciones qué es lo que pasa en el plano mental en el plano mental yo atraigo lo semejante mentalmente hablando pero en el plano físico siempre voy a traer lo contrario es que simplemente es lógico vuelvo a aclarar el punto si en mi plano mental amo mucho a una persona y quiero que esa persona me ame en mi plano mental tengo un proyecto de amor muy intenso si llevo ese amor a mi plano físico voy a traer lo contrario porque porque voy a ahogar a mi pareja voy a acosar a mi pareja voy a estar llamando a toda hora voy a estar pendiente a toda hora voy a ir por ella al trabajo voy a ir cuando sale cuando entra cuando sube cuando baja le voy a mandar tres ramos de flores al día voy a ahogar entonces que voy a obtener lo contrario fastidio rabia y odio si quiero la fortuna entonces me imagino que soy multimillonario y que hago en el plano físico comienzo a gastar empiezo a tener deudas no trabajo traigo lo contrario eso es muy importante tenerlo en claro hay mucha gente que habla de la ley de la atracción pero no aclaran las dos cosas puedo atraer algo a mi vida sí pero tengo que luchar para alcanzarlo no es materializar algo dentro del concepto hollywood en se de las películas de hollywood pues existe esa concepción de que chasquear los dedos y que aparezca la fortuna no hay procesos mentales que hay que separar muy bien una cosa es cuando decreto que algo pase y lo dejo suelto eso es un decreto de magia nada tiene que ver con la ley de la atracción es un decreto que hago yo quiero vivir en tal lugar y lo lanzo no estoy atrayendo el lugar soy yo el que estoy creando un proyecto para ir a ese sitio y cuando hago ese decreto empiezo a enviar un mensaje a entrelazar los destinos es donde el lado mágico comienza a actuar que puedo atraer con mi mente lo que usted quiera tanto positivo como negativo tanto constructivo como destructivo en el plano mental por favor hay que separar dividir el plano físico del plano mental porque es a pensar que hoy le va a ir muy bien en el trabajo y que todo le va a funcionar supremamente bien en el trabajo quiero atraer clientes quiero atraer la fortuna quiero que me vaya muy bien pues ese día le va a ir peor en su plano mental quiere que le vaya bien y en su plano físico atrae lo contrario y no es algo que uno diga por capricho las brujas conocían del tema desde la antigüedad y siempre hablaban de lo mismo ten cuidado con lo que piensas y como lo piensas de lo contrario sería muy simple que todo el mundo que se dedica a ese cuento de la ley de la atracción y que la atracción me va a dar el poder para estar bien porque las personas que tanto aducen del tema porque no están bien pues es una pregunta curiosa no así simple si yo tengo el poder de la atracción y puedo atraer para que todo me llegue a mi vida y lo estoy hablando pues se supone que ya lo he hecho entonces debo demostrarlo con hechos no con palabras mire por la ley de la atracción tengo un Ferrari de 1300 millones de pesos colombianos o 400 mil dólares y aquí está mi carro y aquí está mi tarjeta de propiedad y me lo gané en una rifa utilizando la ley de la atracción pero si tenemos una cantidad de personas que desean una cantidad de cosas y quieren atraer una cantidad de cosas y tienen una vida desorganizada negativa donde todo le sale mal por eso hay que tener mucho cuidado con esos dos planos en que actúa la magia en el plano mental y en el plano físico en el plano mental usted imagina existe la ley de la atracción de lo semejante lo que es compatible ahora en el plano físico la ley de la atracción de lo semejante como actúa que lo semejante atrae a lo semejante usted tiene un ahorro de plata trae plata pero tiene que tener una base de atracción es como el testigo que se coloca en un péndulo cuando uno va a hacer radioestesia porque al que tiene más se le da más y eso no es una frase bíblica otra cosa es que la biblia se copió de la cultura hindú que fue donde nació la frase claro y eso es muy lógico el que tiene más atrae más al que no tiene pues se le quita lo que tenga porque funciona eso exactamente por lo mismo si yo soy una persona que trabajo lucho ahorro tengo una vida organizada tengo una vida bien administrada pues voy a seguir atrayendo mucho más de lo que tengo pero muchísimo ley de la atracción de lo semejante tengo que tener algo para atraer lo que es compatible con ese algo si usted es una persona que a toda hora se lamenta de que tiene enfermedades que atrae enfermedades si usted es una persona que le gusta victimizarse que atrae sufrimientos así de simple si tengo un ahorro y me exijo por mantener el ahorro y no gastarlo ese ahorro va a traer más dinero a mi vida ley de la atracción de lo semejante pero yo no puedo tener dinero y pensar que voy a traer de salud o que voy a traer otras cosas que no son compatibles o que no son semejantes ahora bien cuando pienso muchas cosas y tengo muchos quieros en mi mente quiero viajar quiero trabajar quiero casarme quiero tener hijos quiero conseguir una muy buena mujer un buen hombre que me dé que me mantenga que me haga pues la abuela bruja siempre decía una frase muy interesante el que mucho escoge a lo peor se va cuando tengo muchos quieros quiero hacer muchas cosas no hago ninguna porque porque no le pongo orden a mi vida ni a mis pensamientos es algo confuso si es confuso por eso hay que ir paso a paso en el mundo de la magia existen dos cosas leyes de la magia y principios de la magia son dos cosas diferentes entonces nos encontramos con mucha información que simplemente pues le va a generar un interés para las personas que dentro del mundo del facilismo quieren tomar atajos mire estos son los secretos más antiguos para que usted tenga riquezas fortunas le vaya bien con la ley de la atracción construya una vida tenga todo sin el menor esfuerzo entonces la gente empieza a hacerlo y entonces hay que pensar positivamente hoy me va bien mi esposo es lo mejor mi esposa es lo mejor y eso porque lo dicen ahí durante 10 días hay que levantarme todas las mañanas mirarme en el espejo y tengo que pronunciar una oración que hoy me vaya bien no tengo bloqueos no tengo barreras va a ser un éxito media y sucede que por la noche le fue un fracaso absoluto es lo mismo si mentalmente estoy generando algo y lo llevo al plano físico obtengo lo contrario y usted lo puede probar levántese mañana y diga que le va a ir bien re mal en lo que tenga que hacer que todo no le va a funcionar que las cosas están al revés exíjase un poquito y diga bueno ya sé que mañana me va a ir muy mal pero voy a colocarle un poco más de empeño le voy a colocar ganas no aspiro a ganar nada se quitó de la cabeza la atención y está fluyendo y obtiene lo contrario eso le pasa a la gente cuando presenta un examen cuando va a presentar la visa cuando va a pedir un crédito a no a mí no me van a dar eso a mí eso no me resulta eso a mí no me sirve no me van a llamar entonces como que usted creó en su mente ese evento libre está diciendo mentalmente no me van a dar y actúa físicamente como si fuera así no le presta intención no le presta importancia y automáticamente en cualquier momento se da cuenta de lo contrario en donde podemos comprobar eso en la relación pareja cuando la gente no no me va a llamar eso me olvidó bueno listo ya se acabó yo voy a borrar este número no me interesa ya sé que no no me van a llamar listo me solté de eso al otro día están llamando cuando usted más le ruega a una persona esa persona más le desprecia cuando usted se fue ya no ruega ya no aparece se convierte en un fantasma algo invisible al cabo de unos días la otra persona empieza a llamar cuanto más doy más pierdo recibo eso simplemente es lógico en absolutamente todo la gente que se levanta a las 4 de la mañana y empieza a trabajar hasta las 7 de la noche 15 horas diarias es que yo tengo que conseguir plata es que necesito plata es que necesito trabajar y se da cuenta que su día terminó con 20 mil pesos y entre más se esfuerza menos tiene mientras otras personas que menos se esfuerzan tienen más ley del efecto invertido la ley de la atracción tiene muchas pero muchísimas variantes la gente quiere cosas rápidas la gente quiere cosas fáciles la gente quiere que de la noche a la mañana sus problemas se se resuelvan y eso no va a funcionar puede hacer todo lo que quiera y puede pensar todo lo que quiera y puede utilizar todo lo que quiera aún cosas mágicas lo he dicho durante todos los años que llevo haciendo esto usted no puede pretender que si tiene 50 y pico de años y nunca hizo un carajo en su vida no estudió no se capacitó no aprendió un arte no tiene nada no tiene casa no tiene cama no tiene absolutamente nada pero es que usted escuchó que por la ley de la atracción yo puedo tener entonces necesito que me haga un ritual mágico para obtener lo que yo quiero eso no va a pasar no va a suceder si usted no sembró nada pues no va a cosechar nada puede que tenga 50 años comience por sembrar comience por tener algo comience por construir de lo contrario todo eso lo único que va a hacer es hacerlo más miserable porque porque usted va a confiar en que va a tener y todo le va a salir al revés si fuera tan fácil todo el mundo tendría si fuera tan fácil todas las personas que aducen que eso funciona y que la ley de la atracción le va a dar usted una cantidad de poderes demuéstrenlo no estoy combatiendo a nadie ni criticando a nadie estoy hablando de magia tal como lo decían las brujas en la antigüedad no funciona hay dos planos que hay que tener muchísimo cuidado que es el plano mental y el plano físico yo quisiera vivir en una casa muy bonita quisiera estar en otro país en una casa cerca del mar no pero eso no va conmigo nunca voy a tener eso pero por ahora voy a seguir estudiando voy a seguir trabajando si se dio cuenta creó un deseo un decreto quisiera tener una casa en el mar está proyectando esa imagen mental y la dejó suelta sé que no va a ser para mí ok está dejando suelto algo pero sabe que es probablemente difícil sin embargo en el plano físico piensa que no puede pero está luchando para encontrar o para alcanzar cuando mentalmente estoy diciendo no físicamente estoy atrayendo cuando mentalmente digo sí físicamente estoy rechazando ley del efecto invertido y ley de la atracción van de la mano no existe una forma de que la una actúe sin la otra de hecho son las dos una sola pero hay que poderlas aplicar en la vida qué pasa 31 de diciembre mire si eso funcionara pues uno se podría pensar en la famosa ley de la atracción en que todo el mundo el 31 de diciembre todo el mundo a las 12 de la noche cuando va a cambiar un dígito te deseo un feliz año un feliz año para mí un feliz año para ti un feliz año para todos que este sea el año del progreso y dicen los políticos y este va a ser el año del avance del progreso y de la economía donde todo el mundo va a tener riquezas convencidos llevamos muchos años en que el mundo está peor por toda la cantidad de cosas del 31 de diciembre cuántas más veces dice usted feliz año que el año entrante me vaya muy bien el año entrante si voy a ser el año entrante si va a suceder pues ese año entrante le fue súper mal pues que pruébelo pruébelo simplemente si existiera su famosa ley de la atracción así no más si así fuera pues el 31 de diciembre a todo el mundo le iría bien claro porque es la ley de la atracción que le vaya bien qué pasa con los matrimonios suntuosos mucha gala mucha cosa mucho lujo mucha fiesta por ahí conocí una pareja que hizo una inversión muy grande y hizo su matrimonio en una isla invitó a todo el mundo les mandó pasajes les mandó de todo hotel lujo cenas y el día de la ceremonia mejor hecho una vaina supremamente imponente ese matrimonio duró dos meses el gigantesco increíble matrimonio de la princesa lady lady es un fracaso total no la gente que monta un negocio ya sea una inauguración la cosa más tenaz es que nos va a ir súper bien esto es el negocio nos va a funcionar con él fue remal Hollywood sí que tiene experiencia en ese tema películas a las que les da muchísimo bombo las anuncian un año antes y después sucede que fue un fracaso absoluto todo lo que usted dé por hecho sin hacerlo tiende al fracaso absolutamente todo pocas a pensar que el crédito que pidió se lo van a dar y empeña su vida pensando en ese crédito pues se quedó sin nada y perdió todo y así funciona entonces la ley de la atracción hay que saberla manejar ahora en el plano físico existe la ley de la atracción si el que tiene más se le da más y usted atrae lo que es compatible el caso por ejemplo de las frutas con órganos del cuerpo humano entonces lo que pasa con la ley de la atracción y la ley del efecto invertido si no se sabe manejar no se ponga a jugar con eso ahora como una pauta para que usted lo pruebe se dé cuenta aprenda de sí mismo de sí misma y empiece a calibrar su mente empiece a pensar al revés el año entrante me va a ir mal el año entrante no va a funcionar el año entrante nada va a salir bien no voy a poder viajar no voy a poder estudiar pero voy a esforzarme porque eso se logre piense contrario y actúe contrario estoy pensando que me va a ir mal entonces me levanto temprano me exijo a trabajar me exijo por luchar estoy pensando que nadie me ama pero me voy a vestir bien voy a ir al gimnasio me voy a sentir bien platíquelo hágalo sin tanta tiza sin ponerle a eso tantas decoraciones simplemente inténtelo se va a llevar una sorpresa quiero recordarle a todos los oyentes que ya se está enviando el libro del maestro en todo el mundo un pilín de paciencia por favor yo sé que usted quisiera ser el primero pero es que yo lo compré yo lo quiero ya un tristín un pilín un poquito de paciencia son muchísimas personas se les está enviando a todo el mundo en el caso de Colombia doble paciencia estamos en la semana negra entonces todos los servicios de envío pues están súper mega saturados por qué porque todo el mundo pues todo sale en un momento mágico específico por eso las cosas se dan en ese momento para todo el mundo el viernes negro ahora es la semana negra entonces pues todas las empresas están un poquito saturadas nos han pedido que tengamos un poquito de paciencia se está enviando en ya empiezan a llegarle a todas las personas en el momento exacto en que usted lo debe tener ese es el momento en que lo tiene pero ya se están enviando para todo el mundo muchas gracias a todos los oyentes muchas muchas gracias las consultas ahí hay un link usted mismo se encarga de elegir su horario entonces pero le quiero pedir un favor a todas las personas que están pidiendo consulta por favor tómese el tiempo y lea la información que hay ahí para tener una consulta le pido ese inmenso favor si usted no lee eso va a perder su dinero y probablemente no le guste lo que le dice el oráculo ley del efecto invertido no se preocupe este tema continúa y vamos a seguir hablando de ello hasta que quede claro transparente como el agua y usted lo comprenda piense que todo le va a salir mal pero exíjase buscando lograr hacerlo y se va a dar cuenta de los cambios por favor haga deporte por favor haga deporte levántese temprano entrene sálgase de esa zona de confort exíjase un poquito porque todo tiene que ver con la fluidez de la vida como de costumbre el inexorable reloj del tiempo que siempre marcha hacia atrás nos dice que nos vamos no pero sin antes decirle que de verdad los queremos cantidades alarmantes los amamos muchísimo de verdad que sí les enviamos un abrazo francés un beso azul a dormir a descansar a entrar al mundo de los sueños si es de noche si es de día trabaje pero trabaje con inteligencia un abrazo para todo el mundo nos vemos no